Dejamos la información local por un momento, nos vamos a los Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump sigue dando de que hablar y esto en su intento de aquel, en el 2020, eliminar las elecciones de ese año y esto trae como resultado que ahora 40 funcionarios o más estén en la mira. El Departamento de Justicia emitió estas 40 citaciones durante la última semana, esto por supuesto en búsqueda de información sobre los esfuerzos para anular las elecciones del 2020. Estamos hablando de Boris Epstein, un asesor de Trump, quien desde hace mucho tiempo y a Mike Roman, un estratega de campaña, que les confiscaron sus teléfonos la semana pasada. Esto como evidencia citando a personas familiarizadas con la situación. Dan Scavino, quien es exdirector de las redes sociales de Trump, también se encontraba entre los citados, según el periódico que dijo que el grupo incluía asistentes de bajo nivel y asesores de alto nivel. Un abogado de Scavino, Stanley Woodward, se negó a comentar. Otro fue Bernard Carrick, excomisionado de la Policía de la Ciudad de Nueva York. Carrick, quien promovió reclamos de fraude electoral junto a su amigo Rudolph Yulani, recibió una citación de los fiscales, esto de la Oficina Federal en Washington, el lunes para Timothy Parlor. Parla Tour dijo que su cliente se habría ofrecido inicialmente a conceder una entrevista voluntariamente. Las citaciones buscan información sobre el intento fallido de Trump y sus aliados para anular las elecciones del 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!